queridos amigos bueno este es el vídeo del garete en las lagunas parte 2 por muchos pedidos que me hicieron de que se acabó el audio en el otro vídeo vamos a hacerle la demostración esta vez con audio y vamos a seguir y les vamos a enseñar a pescar al garete pero para del otro lado y ahí se les van a solucionar los problemas del sol en la cara y que tienen que cambiar de boya y poner bollas oscuras esto es algo que es inédito para mucha gente que no conoce primero vamos a empezar con lo de las bollitas yo les decía que si no entienden esto ahora no lo entienden más yo les voy a poner las tres bollas juntas esto implica que las tres bollas están a corta distancia y entonces ustedes que ven ahí ustedes ven una sola boya bueno y si yo las separo van a ver las tres eso quiere decir que cuando más separación haya entre boya y boya más lejos van a ver las bollas pero acuérdense de lo del vídeo anterior que tienen que tener una distancia no cualquier distancia sino la distancia entre entre olas que tiene que ser el doble o el triple bueno eso ya está explicado ahora vamos a empezar a aprender cómo se garetea pero para el otro lado acá tienen el el esquema de lo que es una embarcación y estamos gareteando pero fíjense que el peso o o o lastre o muerto está de este lado y yo estoy pescando para el otro lado bueno cómo se logra esto esto se logra así yo tengo que parar la lancha casi como si fuera casi parada la lancha eso generalmente se hace en un día de viento entonces la freno casi totalmente y que vaya muy despacio y lanzó para el otro lado eso va a ser que la velocidad de las bollas tiene que ser la misma que la velocidad de la lancha entonces las bollas no se me van a venir encima van a caminar porque las vamos para el mismo lado que va la embarcación entendieron entonces esa es la 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 premisa hacer que las bollas vayan a la misma velocidad que la embarcación y entonces se soluciona el problema del sol en contra entendieron bueno queridos amigos este es cortito porque ahora voy a preparar otro que es las líneas de fondo para pescar pejerrey en un ratito nos vemos y antes que me olvide mi vídeo mi facebook que dice eduardo miguel sagasta está lleno así que si me quieren mandar solicitud para hacerse amigos míos mándenme lo al que dice eduardo sagasta sin el miguel en el medio ahí yo tengo lugar lo he abierto nuevo para poder aceptar amigos nuevos y que puedan disfrutar de mis vídeos les mando un abrazo hasta el próximo vídeo